Y otra vez, vamos con todo de balzas, claro que se puede Como si ya presentía que el amor te lo buscaba Por eso en el campo santo, tenías tu tumba apartada Tenías tu nombre grabado, solo su cuerpo faltaba Cuentan que muy poco tiempo, el fulano falleció Le hicieron una gran fiesta, el grupo balsas tocó Fue un velorio de lujo, como la vida pidió Allá por la madrugada, mucha gente pudo ver Que la caja del muertito, sola se empezó a mover Fue tan grande el misterio, que empezaron a correr En ese mismo momento, todos los perros lloraban Un tremendo remolino, a las velas apagaba Un valiente abrió la caja Para ver lo que pasaba Y ahí te vamos, Eferino Morales, como no Que sorpresa se llevó Por lo que había sucedido En la caja no había nadie, había desaparecido Pero al volverla a cerrar, se oye un tremendo cogido El muerto había regresado, a la caja otra vez Boca abajo él tenía, la cabeza pa' los pies Por eso es que a la gente, se les enchino la piel Que caso tan espantoso, esta noche de terror Ahora rumor a la gente, que el diablo se presentó Por el alma del difunto, que en vida se la vendió En esa tumba apartada, ahora descansa en paz Con una gran balacera, lo fueron a sepultar Lo que pasó en el velorio Tiene mucho de que hablar En esa tumba apartada, ahora descansa en paz En esa tumba apartada, ahora descansa en paz Y ahí ya iba, muchas gracias Entonces estoy ganando